Abrime ahí, cheque. ¿Qué está pasando? Por favor, por favor, se está escuchando desde acá. Y al final, cuando... ¿Con esa foto? Sí. Mirá que hay un pelo, un pelo de odio de anoche. Ahí está, perfecto. Cuando me la estaba con... ¿Eh? ¡Ah, Dios! Muy bien. Sí. ¿Eh? ¿La subimos en las redes sociales? ¿Querés sacar una foto esta, como dijiste vos? Sí, pero... ¿Y vestida no tenés ninguna? No, no, no. Ay, no, en ese tema me agarrás en bola, la verdad que... ¿Quién te lo hizo eso? ¿Qué cosa? Goya, Goya, te salió la foto. Perfecto, extraordinario. Ese pelo no sale más de ahí, ¿eh? No sale más, no sale más. ¿Pero por dónde lo pasaste? Sí, te conté el último. ¿Te conté el último? No. ¿No? Se lo conté allá en la esquina, no tengo más. Es el último que tenía. ¡Ah! No, escuchá, escuchá. No, tengo el del pescado. Claro, sí. Mirá la hora, ahí se lo lamento, se lo acabo de dar a un señor que acaba de pasar. Sí, uno, escuchá. Una cigüeña, cheque. ¿Cabel del pescado? No. Quedate con la espina. ¡Ah! ¡Te ganamos plata! ¿De la cigüeña, sabía? Venía volando la cigüeña. Le pico una bolsita, una bolsita, un viejo. 83 años el viejo. No han visto. La miro a la cigüeña y le dice, reconocé que te perdiste, hermana. Dale, bájame. Es como las dos cigüeñas esas. Aquí, ¿dónde vas? Y dice, voy a la casa de los Rodríguez. ¿Qué le llevo una nena? ¡Qué bonita! Yo voy a la casa de los González. Pero si las siete hijas de los González son solteras. Sí, dice, pero todos los meses le pego unos cagados. Estamos en el aire. Estamos peloteando como dos o tres pelotudos acá. ¿Eh? Porque el conductor se fue. Se fue. ¡Ahí voy! Vi que estaba con la arboleta. ¡Arbol! ¡Ahí voy! ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que no fue que andaba que fue al casino? Sí. Escuchá. Me quedaba una sola ficha. Entonces digo, bueno, le juego a cualquiera. Me pongo de espalda, digo, tiro para atrás, que caiga donde caiga. La tiro así, haciendo clic, clic, clic. Gracias, empleados. Entrar la nula y la pongo. ¡Bum! Hay que tener puntería, ¿eh? ¿Sabes lo que haces? ¿Sabes lo que haces? Después me fui para el... ¡Uy, perdón! Disculpe. ¿Sabes lo que haces? Así, disculpe la verruga. ¿Cómo vas? Me siento una mezcla de Judy Casofobich y digo Casca. Mirá dónde te va, encantado, chistro, verga. De todo eso sale Leon Montero. Esto, pero ustedes... No, pero por la... Ustedes estaban... No se dieron cuenta que estaba ya el programa empezado, que estaban charlando atrás. ¿Qué actor haces? Y la parte de la ruleta, no las hermanas. ¿Qué actor que yo sé? Ya la hicimos, boludo. ¿Qué actor? Hicimos lo de la ruleta. Eso te mantenía el programa. Yo hubiera dejado el tema en el... Yo hubiera seguido ahí. Sí, andaba bien. Preguntando. Yo te hubiera cagado el puente. Hay uno que es de América, del pueblo de América. Sí. Estación Rivadavia, pueblo de América. Don Pablo. Que es sobrino de Luis, de mi amigo. Ayer lo llamé por teléfono que estaba... ¿Cómo sabía todo? Y dice, es mi sobrino. Y dice, mirá. Mirá vos. Y dice, saludo a Luisito, querido. Yo lo que me estoy preguntando... ¿No puedo mandar un saludo? Sí, es verdad. ¿Para qué tenés dos lapiceras puestas acá? Lo único que yo sé. Porque yo dibujo normalmente. Es verdad. Y entonces yo ando, dibujo. Esta es una mina rara, ¿ves? Ah, yo conozco de esas varias, sí. Esta, mirá. Es punta chata. Es una punta chata. Mirá la punta chata. Para dibujar gordo, flaquito. Gordo, fla... Gordo, flaquito. Ahí está. Te va a hacer mal bajar de preso tanto el jubilo. Y esta es para los autógrafos que está vacía. No, no. Limpia. Sin usar. Esa es normal. Sin usar. Esa es normal. Me gusta un tipo que anda con doble lapicera. Es confiable. Sí, señor. Es confiable. El que atiende dos teléfonos es más desconfiable. Yo lo quiero invitar a pasar al living. Yo soy más menos esperando acá, pero tengo que hacer el brindy. Me gustaría invitarlo a pasar para que ya... ¿En serio? Sí, claro. Para que ya... Vamos, brindy. Para que ya... Muy bien. Para que ya le demos un renovado a picasso, chicas de casis. A chichilo. Como quieran, siéntense. ¿Cómo vamos? Como quieran. ¿Cómo caemos? ¿Cómo caemos? Mientras, mientras, mientras... Me voy a sentar acá porque la última vez que estuve en este programa me sentí acá. Ahí, ¿qué es lo que me siento? Me siento ahí. Claro, cambiamos. No, 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 mejor dejadme a mí ahí. Mientras tanto... Vos sentad acá en el medio, sí. Chicho. Chichilo. ¿Está bien ahí? No, mejor ven acá. No, pero chichilo robó. A mí me ordenaron acá. Doble champán. No, ven acá. Déjame de este lado a mí. Ahí está. Perfecto. De un lado para el otro como bola de rengo. Pero no se dieron cuenta... Gente grande, ¿eh? Chafo, doble champán. Vamos a brindar. ¿Y yo? Dos champán nomás. Primero tengo que brindar con esta copa hermosa. Hay órdenes. Que nos acompaña como cada noche, ¿no es cierto, bebé? Claro que sí. La Copa Marine Rosa forma parte de la campaña de concientización para ayudar al ALSEC. Por cada copa vendida, Nadir donará un 10% del valor de venta al público al ALSEC, monto que será destinado a la lucha contra el cáncer. La Copa Marine Rosa se encuentra en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Bien, ahora... Agua, por lo menos. Sí, ese es agua. Que te parece más al champán, ¿no? Sí, no. Por favor, Chichilo, tenemos que brindar para que... No, le doy el mío porque yo, la verdad, tomo poquísimo. No, no, no. Tomás, no, 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 no. Tomás, entonces. Tomás, tío, tomás, tío, el listo. Ahí está, buenísimo. ¿Qué es lo habí afanado todo? Háganla, tío. Ay, yo voy allá, yo voy acá, yo voy allá. Es lo que te estoy diciendo. ¿Para cuántas cosas de la vida es mejor de noche quedar hombres en tu cama? Mejor de noche es para esperar el amanecer. Qué lindo. Qué ser romántico, ¿no? Es la vida que digo el romanticismo, yo. Para cazar bichito de luz. No, en día no lo podré cazar. los tucutucos ahora pregunto yo ¿cómo es tucutucos? en Tucumán los tucutucos en Córdoba son los tucutucos se llaman tucutucos yo pensé que los tucutucos eran conjuntos de tartamudos mirá vos no está bueno de ahí claro ¿quién no casó bichitos de luz con Andela Chiquitita? Andela Chiquitita ¿para qué mejor de noche? aparte los bichitos de luz los cruzá con serpientes y hace tubos florecentes son divinos y yo crucé yo crucé bichitos de luz con una ladilla ¿y? que salió no sé pero tengo locoso parece las vegas dígame para que esté caballero ¿para qué mejor de noche Chichilo? ah yo para escuchar música yo pongo música hasta las 2, 3 de la mañana escucho mi música engancho YouTube agarro YouTube y lo pongo así fuerte y me pongo los auriculares y me mato y se mata